hola buenas noches bueno voy a hacer un pequeño live acá les voy a mostrar que equipos estoy usando, muy bien por acá aquí tengo un ipad de donde estoy tirando unos ampolles tengo el Arturia Beatstep Pro que es como es como mi cerebro en este momento y acá estoy sincronizando el TX7 este es como un cerebro del DX7 tenía estos efectitos alesis pero se murieron los traje de Medellín, los encontré muy baratos y acabo de morir tengo efectos este Delay DD7 el TX7 la consolita es una consolita vieja como las que me gustan a mi es una Tascam de caseto estoy en este momento usando solo dos canales el TX7 y este DROMACHIN y este DROMACHIN que es una KAWAI muy bacana que da unos sonidos así súper ochenteros entonces tengo un canal que es donde estoy tirando acá las baterías así súper ochentas y pues tengo atrás dos líneas que es por donde estoy tirando el TX7 Tengo unos patrones aquí no muy programados y pues nada pillemos a ver como sale ah bueno no olvide mencionar también tengo un core como no trae donde estoy tirando estas y tengo este electro harmonics que me encontré hace poco en Bogotá que no está sincronizado a nada este suena como así y pues ahí vamos a ver donde lo metemos en la mezcla entonces vamonos sale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!